Hola Calle Gente, yo soy Mikko, trayéndoles otro episodio más de esta campaña de Castlevania Lords of Shadows 2 Aquí ya estamos en la calle, estamos en el mundo moderno Vamos a ver qué hay Ya todo ha cambiado mucho, ya no sé ni qué pedo el Drácula Todo está muy pero muy cambiado Help me, and I can free you of your immortality Este, ¿cómo se llama? Trevor Quiero que lo siga Obviamente Blades, no hay dinero, soy pobre, bueno no soy pobre pero sí, no hay dinero para ti No quiero drogas, puto Vendedor de drogas Los oros Los oros Los oros Los oros Los oros Los tiras ¡Cosa fea! ¡Hala mierda! ¡Hala verga! ¡Patea con todo! ¡Versus! ¡Hala madre! No pues me tenía que madrear ¿verdad? ¿Y algo? Lo mataron ¡Sip!" ¡Patea! ¡Halaeli! ¡Hala! ¡Nos vemos! ¿No? ¿Estás dormido? No creo que... Katy, ven aquí. Mira, el hombre está moviendo. ¡Ahhh! ¡Catherine, ven aquí, ahora! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh O la mierda O la mierda Verga Se la seco Oh man Se la dejo seca Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Chale también la madre ¿O? Qué mal pedo Ese no me gusta demasiado Pero bueno es un juego ¿No? Ni pedo Este es el mono ¡Suscríbete! our guest is just a little confused I Know what he wants You see before you the legendary vampire killer Your old weapon if you recall The only weapon capable of ending your immortal life You thought it destroyed but you see you can have the eternal rest you crave after all But first you must help me Prevent Satan's return to the world Then I swear to you I I will deliver the fatal blow to your heart myself And I am sure you will fulfill that vow Since you sent Satan back to hell a thousand years ago His human offspring or acolytes as they call themselves have been dormant I suppose that day that all of us feared your wrath and great power But not now Now even my bodyguard is more than a match for you The acolytes know you are weak and are preparing for their father's return Now they fear nothing Don't they fear the mighty Zobat? Don't they fear the mighty Zobat? Only you In full possession of your powers can defeat them Follow me Please Well Well We must find and destroy the acolytes before they can finalize their preparations for Satan's return It won't be easy They govern the world of men from the shadows They govern the world of men from the shadows They govern the world of men from the shadows Not even I know with any degree of certainty Who Or where they are There he is Listo They won't come out into the light unless we can force their hand So the vampire The acolytes must never know who hunts them down The element of surprise will give us the advantage Until you are at full strength again And you don't know who they are or where they are Did you know that this city is built upon the foundations of your castle? The acolytes are focusing their attentions here for very good reason Satan has specifically chosen this place for his return He means to enslave you first To humiliate you for what you did to him Hmm Let's get on with it Wow This is the place of history The acolytes must plunge the world into chaos Before Satan can be summoned Their activities leave spectral traces Which are difficult but not impossible to follow This is the headquarters of a powerful pharmaceutical corporation I suspect that one of the acolytes is operating from there The complex was sealed two months ago and is protected by magic If I were to use my powers to see what is happening there They would be able to trace it back to me within a matter of minutes Hmm So... I will send you to the corporation via a portal But we must be quick so as not to arouse suspicion The longer the portal remains open the more likely we will be discovered Look for any sign of the acolyte But be careful What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? You know You know You've been waiting for the company to be a home You know At this point Sure For the company to be boarded It's a little bit You know ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estás mostrando. Un gráculo. Latigo de sombra. Ok. Nada más. Del Lord. El de tu libro de viaje. Clvation2, Deviantus. Grácula. Eleri. Elésordano de hermandad. El paladin. Y el titan de Cedio, Cedio de Sobek, Sobek, y su lugar teniente de Sobek, vamos ya, y no hay más, ok, si me acuerdo, está marcada en el mapa, perfecto. Un aborto conseguido. Ok, acción sin cedas, habilidades, 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 ok. Voy a mejorar las flechitas que están arriba, que puedes mejorarlas, tenemos flecha y ya es todo, puedes mejorarlas de otro modo. Esto es todo lo que tengo ahorita. Tres directos, sobek de área, salto, ya lo sé, sprint, ya lo sé, bloqueo tal, ya lo sé. Sincronizado, esquiva, disertón, agarre, interacción, autoexperiencia, muestre de armas. Y listo. No me acuerdo que tenía que destruir esto para obtener experiencia. Tengo 150, salto mortal. Esto es todo. ¿Qué tal? No, 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 oh, ahí está. Sí, ¿por qué no? Inicié el camino, ok. Tengo otra habilidad muy buena. Déjenme desbaratar todo lo que encuentre aquí. Es que eso de los puntos de habilidad es muy importante. Tengo que ir para allá, pero déjenme desbaratar todo. Memorial. No, 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 no. Otro coleccionable, más coleccionables y un poquito de experiencia. Por lo menos pues. No hubo nada. Ok. Seguro de sombra. No es este. Correcto. No sé cómo ser las lagas de la sombra y ya. Bueno, vamos para allá. I sense the presence of a Golgoth Gar. You are no match for this enemy. Hide. I hear the noise. I'm going to go right in the dark. I'm going to go right in the dark. I'm going to go right in the dark. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El guarda no te ha visto. Estás cerca con él y usas tu poder de posesión. Si recuerdas cómo usarlo. ¿Puedo tener una habilidad? Ok. En sombra. Creo que son tricos. Plaga de ratas. Si, si. Si, si. 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 Vamos a recortar el escuadero ¿Dónde está? Cerro el puro Comenzando la desacentación Por favor, no mueve Desacentado Mantén tu posición hasta que el puro se abierta completamente Ok, otro Tengo que ir a ese panel O subir No sé, pero tengo que agarrarlo Y irme para allá arriba Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos para allá Ahí está Comenzando Aperto Insustra Bueno Adicado Aperto Comenzando Comenzando Consegue Adicó Comenzando Aperto Não ya me andan buscando por acá no puedo ir por acá no hay absolutamente nada por no poder pues no tengo acceso a mi poder no puedo armar ahorita no quiero decir que no tengo acceso a mi poder pues bueno entonces me voy para acá no tengo opciones bueno vamos atrás de él llego ahí que tipo de americano es esto? suerte el lejo ya no lo voy a hacer ok va a poder no ser para llegar hasta ahí ok está bien está bien ah otro arte Voy a ir a un soldado, pero no me acuerdo, y no me interesan mucho los diarios del soldado. Lo que me interesa ahorita es encontrar cosas. Aquí ya no hay nada. No puede estar en la banquita, sí. Una fuente de sangre es solo para preparar puntos de vida, ok. Vamos a ver cómo es. Es un poco sangriento, pero bueno. Y esto es la caja del dolor. Ok, junta 5 y te da un poquito más de sangre. No te digo. No, vale. Según yo debería de ver algo aquí, no. No, pues no, no hay nada aquí. No vamos a pararlo entonces. No hay más que para arriba. Ahí está. Si no vas hasta ahí. Ok, para allá. Am I truly here? No van a tener que regresar. Vamos a regresar, ok. Aquí hay otra banquita. Está. Vamos a hacer puntitos de esos de experiencia. Otros más. Y creo que ya son todos. Ah, no. Acá hay una banca. Pongo 200. Ok, perfecto. Hacemos el mecanismo. No sé qué era el mecanismo, no recuerdo. No. No. No, no. 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 ¿Qué está? ¿Cuál técnica? Es capaz de mejorar una técnica, pero no sé cuál técnica. No, ya no hay nada aquí. Creo que primero debe de ir para acá. Primero debemos llegar aquí. Más puntos de experiencia. Es que esos puntos de experiencia en verdad son importantes en este juego. Otra caja del dolor. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Ya recordé que no hay nada más. Bueno, los voy a matar. No voy a matar cosas. No puedo hacer nada de ahí. Ok. Se pueden casar por acá, aunque no puedo hacer demasiado. Vamos a subir el nago. Vamos para allá. Otra cajita de dolor. Necesitamos 3 gemas, vamos para arriba, ahí está, ya llegamos con este batillo. No, no. Trabajo lo que hiciste conmigo y mi mamá. ¿Trava? A ver, vamos a mejorar una habilidad, pero no se va a ver. Técnica cero. Hombre de murciélagos. Oklas. Tengo, ¿qué? A nivel de maestría no tengo mejorables. Tengo 350. ¿Es un combinado o un barrido combinado? Perfecto. Una mejora más. Vamos para acá. Y bueno gente, hasta aquí vamos a dejar este gameplay. Recuerden, suscríbanse a mi canal, denle like, comentenme, siganme en mis redes sociales, en Facebook, Twitter y mi página oficial de Facebook. Y pues bueno gente, eso fue todo. Yo fui SlipNapGo y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.